La fabulosa consola Nintendo 64 desde su lanzamiento el 23 de junio de 1996 en Japón arrasó en ventas y supuso una de las consolas más innovadoras del momento. Este es nuestro top de los mejores juegos de esta gran consola. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada ¿Esto? Un libro, toma. Un libro, ¿no? ¿Será para el otro? Que no puede ver la televisión y que no le va a ser un libro, digo yo. Toma, léete un libro. Vale. Eso, eso. Nada, un placer, hombre. Ya está. Perfect Dark. Dividido en varias misiones con determinados objetivos que cumplir como eliminar enemigos e infiltrarte en zonas sin ser visto haciendo uso del espionaje. Además de su estupendo modo multiplayer que nos ofrecía amplias posibilidades en las opciones de la partida multijugador. Y sus gráficos de infarto convierten a Perfect Dark en un título exclusivo y uno de los mejores shooters por aquel entonces. Mario Kart 64. Circuitos en 3D más variados en ambientación con cuatro copas y cuatro modos de juego. Probar nuestras habilidades de conducción y control de la pista al entorpecer a tus contrincantes o esquivar las trampas suponía todo un reto. Una aventura a cuatro ruedas en la que no había lugar para el aburrimiento. Sobre todo si contábamos con más de un pad gracias a su estupendo modo multiplayer. GoldenEye 007. Basado en las aventuras del agente secreto más famoso, GoldenEye nos metía en la piel de Bond. Para que lleváramos a cabo las misiones más arriesgadas como matar a un líder comunista, rescatar rehenes o destruir armas químicas. Con unos gráficos en 3D de los más definidos y cuidados del momento, junto con la combinación del elemento espionaje y su fantástico modo multijugador, hacen de GoldenEye 007 un título de jugabilidad espectacular que nos enganchó a tos por completo. Zelda Ocarina of Time. Con una nueva y fascinante historia de la mano de Link y acompañado del hada Navi, nos adentramos a vivir una de las aventuras más grandes y espectaculares del reino de Hyrule. La legendaria obra en 3D que llegó a convertirse en uno de los juegos más alabados por la crítica. Super Mario 64. Primer juego de plataformas en 3D de la saga Mario y considerado revolucionario por el impacto que tuvo. Esta vez con la invasión del castillo de Peach, Mario tenía que devolver la tranquilidad al castillo y salvar a la princesa. Un nuevo juego de Mario en el que la fantástica exploración que nos ofrecía y la jugabilidad lograda que pasó de 2D a 3D hacen que este título sea considerado como el videojuego estrella de Nintendo 64. Y es por eso que este juego hoy se queda con el top. Y finalmente este ha sido nuestro top de los mejores juegos de Nintendo 64. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.